Ahorita lo que salga en esta cuenta es, bueno, cualquier personaje medio singular, sale estrella de primera chicos, sale Resilina Fuego, no me la creo. Hey, que onda gente, como están, bebreos, a un nuevo video chicos, yo soy Cristian, ya que estamos en Mario Kart Tour Band, estamos en cuenta secundaria chicos, como ya saben, subimos apenas a Antia, más o menos hace dos días, el video de la tubería candente chicos, así es, tiramos en la cuenta principal con la tubería candente, gastamos 225 rubis, si no has visto ese video, te invito a que pases a verlo, para que veas que tal nos fue, y ya saben que nuestro personaje favorito es Rosalina Fuego, es por eso que gastamos tantos rubis, no nos van a decir por qué tantos gastas en esa tubería y así, pero pues es que como cuando te gusta algo, gastas hasta lo que, hasta de más chicos, por obtener esa cosa, ese personaje a veces, y pues chicos, vamos a, bueno, vamos a intentar conseguir aquí a Rosalina Fuego, a ver que tal nos va, no me guste, bueno, si me la dan, pues que chido, pero me gustaría que también tenerla en la principal, para poder usarla del multijugador, si no voy a tener que enlazar cuando hagamos un directo para, esta cuenta para poder usar a Rosalina, y vamos a hacer los primeros, vamos a hacer los primeros de 10 chicos, tenemos 111 rubis, vamos a ver que tal nos va, tiro 10, sin reiniciar, espero que salga dorada, dorada la primera, si sale verde va a ser un total, un total, total, total fake, porque nos va a trolear mucho chicos, está cargando un poco, y sale dorada chicos, gracias, comenzamos muy bien el video, arrancamos con la primera tubertera de 10, arrancamos muy muy bien, vamos a ver si vienes a Rosalina Fuego, ahorita lo que salga en esta cuenta es, bueno, cualquier personaje me va a simular, sale estrella de primera chicos, si sale Rosalina Fuego, no me la creo, pensé que salía, sale Paulino Rosas, como les digo, cualquier personaje me va a simular, es bueno, porque es novedad, creo que no tenemos ninguno, más que creo que tengo a Gualuigi Constructor, o no lo sé, no sé, creo que no, creo que ese sí no ha conseguido nada aquí, el Toad Fizzas es el que tengo en esta, baby Rosalina, muy bien, sale primera Paulino Rosas, que eso es bueno, porque no lo teníamos, ahora sí que lo que salga en este video es bueno, en el otro video, en la otra cuenta voy a tratar de regresar con unos cuantos rubios que tengo ahí, para conseguir a Rosalina Fuego, vale, se prueba la pistón, sale por lo común ahorita, creo, vale, Lemmy, le están saliendo Koopa Links, creo que ya no va a salir ningún mea singular, bro, salió de primera, mira nomás un Lemmy, vale, vale, continuemos, uff, huesitos, creo que es un 6 con los que van 7, vamos por el octavo, más o menos, Cuatrimoto, que me estás diciendo chicos, pues no nos está yendo tan bien, fue de primera nada más un mea singular, puro común, ya vienen los coches, creo que fue el último, WTF, nada más un mea singular, puro común, vean nomás chicos, cuantos comunes me dieron, se pasaron de lanza, voy a gastar los otros 45 para ver qué tal nos va, uff, con los últimos 10 disparos que nos quedan chicos, espero que vuelva a salir dorada, si no sale dorada, me voy a poner a llorar, porque son mis últimos rubis que tengo en esta cuenta, vamos, dorada, sale verde, que huevones, espero que sea verde fake chicos, si no está de tubería, ahora sí nos fue horriblemente mal, muy muy cruel, no sale estrella, no seas mamón otro Ludwig, hasta sube de niveles, espero que no sea como la ahorita que pasó, puro común, ok copayazo, espero que salga estrella por ahí, que se cule una estrella, crucen los dedos, no se sale la estrella, tubiturbo, que tristeza, ay, no lo puedo creer, boliado bala, ok, pura popó no sale, pásale, híjole, y creo que nos va a salir puro común chicos, estamos fritos, no, 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 no quiero ver, creo que esto no va a mejorar, no pinta nada bien, bebé Daisy, no, creo que no pinta nada bien, oh, y todas boxes, no lo tenía, WTF, no lo sabía, pero no, es lo que queríamos, no es bueno, va, no seas mamón, vale, para pura popó todos mis rubis, se fueron a la basura chicos, para pente, creo que no vamos a conseguir otra cosa más, mira, no sale ni estrella en uno, híjole, hubo paracaídas, ahí queda, creo que es el último, no, que mamón, me acaba de pasar esto, no lo puedo creer, vale, voy a comprar estos rubis rápidamente, para que complete unas tiradas que quiero hacer, siento que si puedo sacar otro medasingular más, a ver, espera, no sé si vaya a salir en uno de cinco, porque no salió dorada, no sé si en esta nos vaya a salir dorada, hagamos el intento, vale, sale verde, ok, Larry, no seas mamón, a ver los detalles que me está pasando, por qué no hay probabilidad de medasingular, por qué no salen, mejor dicho, ningún medasingular, vale, pues si tengo tal porcentaje bien, no sé por qué no quede salir, vamos a continuar, ninguna de las dos cuentas puede sacar o salir a fuego, no seas mamón, se me va a escapar, ahora sí de nuevo se me va a ir, ok, sale verde, sale que tiene GTI muy mal, vamos por otro rubis más, otro de cinco, cruzamos los dedos, banda, por favor, cruzamos los dedos, bandita, se vuelve verde, no cambió a dorada, qué triste, vamos por otros dos más disparos, que nos quedan, podría comprar otros tres para completar los tres disparos, para que sean 15 rubis y haga tres más, vale, pero no sé si sea buena opción, vean, no me quieren dar dorada, chicos, híjole, 25 disparos, se habría creado la tubería sin reiniciarla ni una sola vez, vamos, que sea esta la dorada, uff, jejeje, caíste, jeje, pensé que se venía, ojo, que me estaba puro común, ahora sí en esta cuenta nos castigó la hora de reiniciar, una más de cinco chicos y voy a pasar los dedos gratuitos que tengo de la tubería del mar y penguino, para que veamos y corremos un poco de suerte y se vuelve de una de esas dorada, uff, no seas mamón, no me pudieron haber dado dorada, y otro más chicos, el último de rubis y vamos por las gratuitas, también vamos a ver si corremos suerte en la de ganadores, próximamente la vamos a tirar, no, no se volvió, no seas mamón, cuantas doradas, seguro está hasta el final la dorada y contiene la rosalina a fuego, no me lo podría creer, no me lo puedo creer, ni siquiera el mario de 8 bits, bueno, el NES lo puede sacar, vamos a ver si en alguna de estas la tubería da una, podemos conseguir una dorada, ah, ok mamón, creo que esta es la peor apertura de esta temporada, super a la pistón, cuantos comunes nos han salido en esta temporada, bastantes en esta cuenta, la están haciendo super mucho, vamos por el segundo, espero gratuito chicos, y ya no habría tuberías gratis, creo que, uff, no, no se que decir en este video chicos, nos fue muy muy mal, por favor, vuélvete dorada para compensarlo, ok, pues no se vuelve dorada, Nintendo nos castiga en esta cuenta, no la quiere apoyar, no le quiere dar personajes a esta, esta cuenta, no te preocupes, tenemos oportunidad con la rosalina a fuego, en la otra cuenta, y regresamos a la cuenta principal, amigos, así es chicos, aquí estamos, tenemos 3 robis nada más para comprar, y vean arriba, tenemos 42, con eso hacemos 45, venimos a conseguir a la rosalina a fuego en esta cuenta, ya que en la primera, en la cuenta secundaria, como pudieron ver, nos fue muy 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 horrible, pues ahorita tenemos la cuenta candente, la cuenta, la tubería candente, un poco, bueno, la llenamos, ya la reiniciamos dos veces, sacamos bastantes veces al Mario, al Mario Ness, lo sacamos dos veces, al Gualuigi, a la Pauline Rosas, vale, pues tiene el 8, bueno, el 0.8%, chicos, vamos a ver si podemos la probabilidad de que nos salga dorada en esta cuenta última de robis, va a estar en mis últimos 45 robis, si no consigo a rosalina a fuego, ya no voy a tener oportunidad, y que triste, porque era mi personaje favorito, me gasté muchos robis con ella, bueno, por ella, y vale, conocemos los dedos bandita, que son los últimos disparos de este video también, vamos a ver que sale, vamos, que salga dorada, por favor, por favor, Nintendo, escúchame, no lo puedo creer, amigos, sale verde, que mamón, mis 45 robis, mis últimos 45 iban a la basura, chicos, vamos a ver que contiene esta tubería verde, cuatrimo tubo, tubiturbo, carro de juguete, los va a pasar rápido, los trae puro coche, puro coche común, no seas mamón, pero que basura me estás diciendo, mira nomás, no lo puedo creer, chicos, creo que ya no tenemos 0 robis, mira, no lo puedo creer, no me dieron nada, todavía no lo creo, no lo creo, no lo creo, yo creo que aquí vamos a dejar el video de hoy, chicos, quise hacer un intento más, pero mira, nos castigan un poco más esta tubería candente, no podemos obtener a rosalina a fuego, no sé si ganando días, si gano la liga, podré obtener 40 robis, 45 para poder hacer otro tiro, pero no creo, ya habría gastado como 300 robis por rosalina a fuego y no me la dieron, ni siquiera me la están asegurando, ya no sé qué voy a hacer, hay que ver si regresan a algún otro banner, y pues aquí vamos a dejar el video, espero que les haya gustado, no olviden compartir, suscribirse, dejar tu like, chicos, apoyan bastante, bastante el canal y como vieron, regresamos por rosalina a fuego y no se pudo, si tú conseguiste rosalina a fuego, ponlo aquí abajo en los comentarios, recuerda que todos los comentarios los reciben corazón y nos vemos hasta la próxima, bye bye.